Samaritan es una película de superhéroes protagonizada por Sylvester Stallone, Daza Polanco, Wana Walton y el colombo estadounidense Moisés Arias, entre otros. Es una historia original de Bradzie F. Shoot que ya había sido adaptada como novela gráfica por Mythos Comics y ahora gracias a United Artists Releasing y Amazon Studios se estrenará en la plataforma Prime Video el fin de semana. El argumento gira en torno a un jovencito que se da cuenta de que un famosísimo superhéroe a quien todo el mundo daba por desaparecido después de una batalla épica cinco años atrás es su vecino entrado en años. Dasha Iwana, quien por cierto es super aficionado al boxeo y las artes marciales, me hablaron sobre su participación en el film. Vean esto. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Hola. Bien, bien. Wana, hay cosas que te conectan con Sylvester Stallone. Quiero saber cómo fue trabajar con él y compartir ese tema que ustedes dos dominan, el boxeo, por ejemplo. Sí, bueno, trabajar con él en mi primer largometraje fue realmente un honor. El tener a Sylvester, bueno, realmente fue algo grande y tuvimos grandiosos tiempos juntos. Realmente creamos un vínculo. Incluso estaba yendo a su casa antes de que me dijeran que tenía el papel. Bueno, todo eso fue algo loco. Pero realmente me encanta trabajar con Sylvester Stallone. Amé cada momento de eso y también hablábamos mucho del boxeo. Él me contaba de jugadores antiguos, incluso que una vez hubo un peleador que luchó con un solo ojo. Bueno, yo no recuerdo el nombre de él, pero... Él no sabía mucho de nuevos jugadores y yo lo actualizaba en cuanto a eso. Y él me contaba cosas antiguas también, entonces compartir eso realmente creo que nos ayudó a crear un buen vínculo y acercarnos a tener química. Bueno, también hablábamos mucho de perros. ¿Perros? ¿Por qué de perros? A él le encantan los perros, a él le encantan los Rottweilers o estos perros grandes. Entonces, bueno, hablábamos mucho de esto. Dasha Tiffany es una mujer que tiene muchas responsabilidades. Ella quiere ser además un ejemplo. Es un personaje complejo. Obviamente, perfecto para ti que estás acostumbrada a dar vida a este tipo de mujeres. ¿Cómo fue ejecutarla y entender todo esto? Bueno, la complejidad me permitió el tener la libertad para traer mis propias experiencias y el estar disponible emocionalmente para poder representar el personaje. Una vez empiezas a juzgar, a adentrarte en saber cuáles son las limitaciones y más, bueno, yo intento mirar la historia como algo completo. ¿Cuál es el significado real de la historia? Hay muchos personajes y capas, pero ¿quién es realmente el héroe? Y realmente eso es lo que amo de la película, porque tienes la parte de la acción de una típica película de superhéroes, pero también está Sir Vestel Salón y también hice mis primeras acrobacias. Sí, muchos momentos grandiosos. Todos creamos como recuerdos de primeras veces, muchas acciones muy interesantes. Además de las oposiciones, porque eso también me impulsó a hacerlo como cuál es el problema, cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a superar esto, cómo nos vamos a volver más resilientes. Y yo creo que el creer es la esperanza de algo independientemente de si lo ves, si es tangible, si es una leyenda, si es una historia legendaria o una leyenda urbana. Y todo esto está para la persona que cree, ¿verdad? Y eso es lo que puedes ver a través de la película. Y cuando pones esto en una atmósfera tan lejana a la de esos superhéroes impecables, se hace más real y permite que nos conectemos a sus personajes mucho más. Gracias a los dos, es maravilloso hablar con ustedes. Gracias, Alfonso. Y no olvides que está exclusivamente en Prime Video. 26 de agosto. Gracias, Alfonso. Bueno, que tengas un buen día. Chao, cuídense. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso.